A todos los médicos, especialistas, organizaciones de la sociedad civil, agradecemos muchísimo también la presencia de la prensa, de los medios en este evento. Doy también la más cordial bienvenida a la doctora Ana Langer, nos da mucho gusto que estés aquí en Fonsalud. Es tu casa, es tu casa. Mi casa, es tu casa. Gracias, igualmente a la doctora Felicia Nol, doctoras de esta iniciativa. Quiero destacar la presencia también de la doctora María Elena Mora, directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Igualmente a la doctora María de la Paz López, del Instituto de la UR, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Paz, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Doctora, nos da mucho gusto que estés con nosotros. El formato será que tanto la doctora Langer como la doctora Nol hagan una presentación de este estudio, y posteriormente habrá algunos, le diríamos, algunos comentarios. Yo creo que esta iniciativa que ha sido tomada en cuanto a la productividad y relación con el papel de la sociedad es de la mayor importancia, y sobre todo en un país como México, en donde si bien la familia, según lo estudiamos en nuestros viejos cursos de sociología, es el núcleo de la sociedad, la mujer es el núcleo de la familia, es el núcleo de la manera de organizarnos civilizadamente y con un sentido humanista. Además, el fenómeno de la incorporación de la mujer al trabajo, adicionalmente a que una inmensa mayoría, diría yo que casi la mitad de las familias del núcleo familiar está encabezado por la madre, por muchas razones. Encontramos una enorme cantidad de madres solteras o que son cabezas de familia, sobre todo como auxiliares y prestadoras de servicios de salud. Queda claro que cuando en la familia falta el padre, es mucho más fácil que la integración familiar sea mantenida por la madre que por el varón, razón por la cual debemos hacer conciencia de estas enormes necesidades que tiene la mujer y las desventajas que por su propio género tiene por naturaleza. Esto no nos puede ser ajeno. Y hacia esto va el estudio que plantean hoy la doctora Langer y la doctora Norbert. Recordaba yo aquel ensayista Sábato que decía que todo aquello que tiene un sentido de la armonía, de equilibrio hacia la conservación, es porque lleva la esencia de lo femenino. Cuando hemos tenido épocas de destrucción, de guerra, es porque ha prevalecido la esencia masculina, pero en las épocas clásicas, en donde las edades de oro, tanto la Grecia de Pericles, la edad de oro, el enciclopedismo francés o la edad de oro española, siempre encontramos esos atributos de belleza, armonía, conservación. Es decir, todo lo que vale la pena en este mundo tiene un sentido obterino, tiene un sentido de equilibrio. Y eso es a lo que creo debemos estar muy conscientes, de que la esencia de la mujer y la mujer en sí misma somos que producen promisoria a la raza humana. Y por lo tanto debemos hacer todos los esfuerzos por equilibrar estas condiciones en las que vive, se desarrolla la mujer. Sin más, dejo la palabra a la doctora Láñez, por favor. Muy gracias. Hola, buenos días a todos. Mil gracias a Fonsalud por la bienvenida y por prestarnos sus maravillosas oficinas, maravillosos espacios para este evento. Me da muchísimo gusto hacer que podamos comentar sobre el informe del Lancet de Mujer y Salud en México, que es la cuna del concepto de Mujer y Salud, que fue inicialmente formulado durante 15 años atrás, durante la época del equipo de transición del doctor Frank, cuando iba a empezar el gobierno del presidente Fox. Durante esos meses de preparación surgió esta idea. Muchos de ustedes han estado muy vinculados a ella, o sea que este informe les pertenece a todos. Mil gracias. Entonces, voy a empezar haciendo una breve presentación a un nivel muy alto, muy general, sobre el informe que ustedes pueden acceder a través de la revista Lancet que lo publicó, perdón, o a través de una página web que tenemos sobre el informe de la comisión, que mientras estemos aquí todavía voy a conseguir el nombre, porque ahora no me lo acuerdo precisamente, pero se los consigo en un momento. ¿Cómo le hacemos? Perfecto, gracias. ¿Puedo parar? ¿Con este? Bueno, esta es la portada de un suplemento especial, un folleto que sacó la revista Lancet la primera vez que presentamos el informe, el 5 de junio en Boston, y el informe va a ser parte de un número normal de la revista, publicado durante la tercera semana de septiembre en Nueva York, bueno, digo, se va a presentar en Nueva York durante la semana de la Asamblea de Naciones Unidas, cuando se van a presentar las nuevas metas para el mundo, que se llaman las metas de desarrollo sostenible, sostenible o sustentable, no estoy segura, ¿es sostenible? sostenible, en fin, se van a presentar y se van a adoptar en septiembre del 2015, y este informe esperamos que sea de utilidad para las discusiones que van a seguir, porque una vez que estas metas sean adoptadas, viene el trabajo en serio, que es de traducirlas en acciones concretas a nivel de los países. El informe fue elaborado por 15 comisionados que vinieron de muchos países de alrededor del mundo, y tuve el privilegio de dirigir esta comisión con otra colega, la doctora Afaf Melis, que fue hasta hace muy poco la becana de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Pensilvania, y con Felicia, que estuvo al frente de un estudio especial del que van a oír hoy. Entonces, ¿qué es este concepto de mujer y salud? Básicamente es un concepto innovador, que trata de vincular los distintos papeles, las distintas maneras que las mujeres se vinculan con la salud, y quiero usar en realidad el término mujeres más que mujer, usando como ejemplo lo que hace el Instituto Nacional de las Mujeres, porque las mujeres obviamente somos diversas, no existe otro tipo de mujer, y eso creo que es un concepto importante rescatar. Como voy a explicar en un momento, vamos mucho más allá de hablar de la salud de las mujeres, que es lo más tradicional, el enfoque más tradicional, para explorar cómo las mujeres se vinculan con la salud, tanto como consumidoras de la atención a la salud, como proveedoras de atención a la salud, y cómo ambos papeles están vinculados a un contexto social, cultural, socioeconómico, y a factores que afectan ambas dimensiones. De hecho, existe, como lo vamos a mostrar en una grafiquita, los dos papeles se superponen, y voy a dar algunos ejemplos sobre esto. Muy rápido, para aquellos que, como yo, han estado trabajando sobre temas de salud durante muchos años, salud de las mujeres, este concepto ha evolucionado mucho en las últimas décadas. Para aquellos que son viejos como yo, se acordarán que en los 70 hablábamos básicamente de salud materno-infantil y de planificación familiar, y las mujeres eran concebidas básicamente como un vehículo, ya sea para mejorar la salud de los niños, o para controlar el crecimiento de la población, o para que las parejas tengan la oportunidad de planear sus familias, que está perfecto, pero no se tomaba en cuenta suficientemente las necesidades de las mujeres, el derecho que las mujeres tienen por sí mismas, independientemente del efecto que tengan otras personas, de recibir la mejor atención a su salud posible. En los 80 surgió el concepto de salud materna con mucha fuerza, cuando se publicó otro artículo en el Lancet que tenía como subtítulo ¿Dónde está la M en los programas de salud materno-infantiles? Que básicamente quería decir, bueno, está la M, la parte materna, está unidada en estos programas y hay que rescatarla. Y a partir de ahí surgió la iniciativa de Maternidad Sin Riesgos, que ha tenido muchísima influencia tanto a nivel mundial como aquí en México también. En los 90, como muchos de ustedes saben, fue la conferencia de Cairo, donde se adoptó un concepto mucho más amplio de salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y reproductivos, y esto realmente amplió el paradigma de una manera impresionante. Hace menos años, en la última década, empezamos a ver cómo las enfermedades crónicas y no transmisibles empezaron a cobrar muchísima más importancia en términos de salud en general y en particular para las mujeres. Y sin embargo, este nuevo tsunami, como alguna gente se refiere al crecimiento tan rápido de las enfermedades crónicas y no transmisibles, se superpone con la agenda inacabada de salud sexual y reproductiva. Y sin embargo, todavía no recibe la suficiente atención, aunque ha habido, hay muchos esfuerzos para, bueno, hacer conscientes a los tomadores de decisión y a todos los que trabajan en el tema de la salud sobre esto. Y el enfoque que nosotros tomamos, que es el de salud a lo largo del ciclo de vida, y voy a hablar de esto en un momento. Precisamente aquí. Y perdón por estas palabras que quedan en inglés, pero este evento fue planeado en poco tiempo y traduce lo más que pude. Pero hay algunas cosas que se quedaron ahí porque eran fotos y no las pude cambiar. Básicamente, el enfoque de ciclo de vida se refiere a que la salud de la mujer, de las mujeres, o de los hombres, para eso, no debería ser dividida en etapas. Esas etapas son totalmente artificiales y de hecho no nos sirven para entender profundamente qué implica los desafíos y oportunidades que tenemos para mejorar la salud de las mujeres. Entonces, bueno, ¿por qué decimos esto en el informe? Porque las niñas y las mujeres tienen necesidades de salud especiales que se derivan de sus papeles y de sus funciones biológicas y sociales y que están relacionadas. Si una adolescente es sana, es mucho más probable que como adulta también lo sea. O si una adolescente tiene, no sé, una enfermedad de transmisión sexual, es muy probable que tenga posteriormente repercusiones en su vida adulta. Si una mujer durante sus años reproductivos es sana, es muy probable también que tenga mejor salud durante sus años post-reproductivos. En pocas palabras, el estado de salud en todas las etapas refleja ciertas condiciones biológicas y sociales que muchas veces son las mismas o muy similares, a menos de que haya un cambio muy radical en la vida de esta persona, y que las condiciones de salud y la atención que se recibe en cada etapa influencia las condiciones de salud en la etapa siguiente. Y los efectos de los factores positivos y negativos se acumulan durante el tiempo. Entonces, creemos realmente que es muy importante que rompamos con estas barreras artificiales a las que nos hemos acostumbrado a través de los programas, los apoyos financieros, y pensemos en la salud de las mujeres como un continuo. Algunos datos muy generales del mundo que mencionamos en el informe, que bueno, que no son novedad para ninguno de ustedes realmente, la salud de las mujeres ha estado en transición durante los últimos años de una manera muy, muy impresionante, y de los niños y hombres también. Hemos visto en gran medida, gracias a la atención que las metas de desarrollo del milenio han puesto en la salud infantil y materna una enorme mejoría en la salud infantil y la salud materna. De hecho, la mortalidad infantil, estos son promedios mundiales, ha disminuido en dos tercios en estos últimos 20 años, por decirlo, en un número redondo, y la mortalidad materna aproximadamente en tres quintas partes. Y esto ha sido porque nos hemos, como comunidad global, nos hemos enfocado muy firmemente en disminuirlos, o sea que los cambios son posibles cuando hay esta tensión. Sin embargo, las muertes con enfermedades transmisibles, que ocupaban, representaban el 17% en 1990, ahora ocupan el 30%. Este es el aumento del que estaba hablando a su momento. En este contexto, la expectativa de vida de las mujeres ha aumentado también de forma muy importante a 76 años. Hablando unas palabras sobre las enfermedades no comunicables, sin quitar importancia a los problemas de salud sexual y reproductiva que aún continúan siendo inaceptables y muy importantes, y afectando casi exclusivamente a las mujeres más vulnerables por condiciones socioeconómicas o por distancia geográfica, que no pueden acceder a la atención donde se podrían solucionar sus problemas. Pero con esa advertencia, déjenme presentar una o dos diapositivas sobre enfermedades no comunicables, que no reciben todavía la atención que requieren. Es el color amarillo, verdoso, el color del medio. Lo que quiero mencionar aquí es que en todas las edades, incluso en las edades más, digo, tal vez con excepción de los primeros años, donde los problemas de salud materna, perinatal y nutricional son las más importantes, a partir de los cinco años, si se fijan en este color nuevamente, van a ver cómo las enfermedades no comunicables ocupan un porcentaje muy importante que se convierte, obviamente, en más importante en las mujeres de edad post-reproductiva y adultas mayores. Sin embargo, como vamos a ver en un momento, y como tal vez mi colega, la doctora Medina Mora, también mencione, los problemas de salud mental, por ejemplo, son muy importantes entre las adolescentes y están representadas por esa banda que ya es muy importante en edades muy tempranas. En general, se piensa o existe la concepción equivocada, errónea, de que las enfermedades no comunicables y crónicas son más importantes o causan más muertes en países desarrollados. Eso también será cierto cuando en países de nivel, bueno, en desarrollo, las enfermedades transmisibles y los problemas nutricionales y de salud materna eran tan importantes que prácticamente, bueno, ocupaban todo el espectro epidemiológico y no dejaban que las personas llegaran a la edad en que los problemas no comunicables se vuelven aún más importantes. Pero ahora ya no es el caso. Si ustedes se fijan, la tasa de mortalidad por enfermedades no comunicables, que son muy frecuentes y no son tratadas correctamente, es mucho más alta en países pobres. Estos son ejemplos de países de África y de Asia, tenemos aquí a Brasil y Argentina. Son mucho más importantes en países en desarrollo que en países desarrollados, como en esta gráfica representados por Australia. Y hay muchos aspectos que no se atienden adecuadamente en cuanto a la salud de las mujeres y eso lo comentamos en el informe muy exhaustivamente. Uno de ellos muy importante es la salud mental, como ya lo había comentado. Otra, que no es aparente, es el impacto diferente que ciertos problemas de salud que las mujeres compartimos con los hombres, el género, el impacto que tiene sobre el tratamiento que recibimos. Hay evidencias que muestran que cuando una mujer tiene un problema cardiovascular, un impacto de miocardio, recibe atención más tardíamente, menos agresiva, de menor calidad que los hombres. Hay ejemplos también que muestran que el cáncer de pulmón, que todavía en la mente de muchos profesionales de la salud se considera como un problema de los hombres, es diagnosticado más tarde en las mujeres y también recibe tratamiento menos agresivo cuando el cáncer de pulmón ha ido aumentando en importancia de las mujeres desde hace ya muchos años debido al hábito de fumar, que lamentablemente también se ha vuelto mucho más común entre las mujeres. Entonces hay aspectos de género, concepciones erróneas, que hacen que las mujeres reciban tratamiento más tarde. Obviamente hay grupos particularmente vulnerables y sobre eso hablamos también en el informe, migrantes, mujeres con discapacidad, minorías sexuales, que no reciben la atención que requerirían. Infertilidad es un problema devastador para muchísimas mujeres en muchísimas culturas y en realidad la atención está todavía muy enfocada en la salud reproductiva, que debería incluir infertilidad, pero en muchos contextos todavía ese no es el caso. Menopausia es un tema que hemos señalado desde hace mucho tiempo, no recibe la atención indicada. Y salud de las mujeres en grandes ciudades. Tenemos también contenido en el informe sobre salud de las mujeres en urbes. Todavía también son resabios del pasado. Muchas veces se piensa que las mujeres en las ciudades, por estar mejor conectadas, están mucho mejor que las mujeres en áreas rurales. Y sin quitarle la importancia a los desafíos de las mujeres en áreas rurales, las mujeres que viven en zonas marginadas, en ciudades, enfrentan una enorme cantidad de desafíos que deberían recibir desde nuestra perspectiva más atención. Bueno, muy rápidamente, causas de muerte más comunes en América Latina, una comparación entre 1990 y 2010, 20 años. Déjenme señalar algunas cuestiones. Como pueden ver, diabetes ha ido incrementando muy importantemente. Esto también es válido para México. Otras enfermedades crónicas muy vinculadas con la diabetes, de hecho, como problemas renales crónicos. Cáncer de mama ha aumentado también, ha pasado del lugar 14 al lugar 9. Es decir, las enfermedades no comunicables, de nuevo, son las que están ocupando los lugares más importantes. Si pensamos no solo en mortalidad, sino también en discapacidad, vemos también algunos cambios que vale la pena resaltar. En este caso comparamos hombres con mujeres. En las mujeres, la primera causa de discapacidad es depresión y otros problemas de salud mental. En los hombres, violencia interpersonal en América Latina, lamentablemente. Un dato interesante, enfermedades musculoesqueléticas ocupan un lugar muy importante entre las mujeres, no necesariamente tan importante entre los hombres. ansiedad está ahí en el lugar 10, todavía muy importante. En fin, lean el informe, ahí hay mucha información sobre esto, comparando cambios en el tiempo y cambios y diferencias entre hombres y mujeres. Solo una breve mención a que un tema que nos enfocamos mucho en el informe y en nuestros esfuerzos para mejorar la salud de las mujeres es la calidad de la atención. En América Latina y en México en particular, la mayoría de las personas tienen acceso a los servicios, pero todavía hay grandes deficiencias en cuanto a la calidad de la atención. Esta foto, obviamente no es de México, esta presentación la tenía para otros eventos como este que hemos hecho en otros lugares. Vienen de un país del Caribe, donde 97% de los partos se atienden institucionalmente, pero esta es la atención que las mujeres reciben en los hospitales, y su mortalidad materna es muy alta a pesar de este acceso a los servicios. O sea, calidad es de veras un tema fundamental. Casi no voy a hablar sobre esto porque no hay tiempo, hoy solo quiero introducir la presentación que va a dar Felicia mencionando un poquito sobre el contexto social o cómo han cambiado las cosas para las mujeres en las últimas décadas. Esto es simplemente para mostrar que la escolaridad de las mujeres de 15 años y más en, perdón, esto está mal, no es América Latina, es todo el mundo, ha aumentado de una manera, bueno, muy, muy impresionante. Es también una de las, en los años más recientes, es también uno de los logros que se podrían atribuir en gran medida a las metas de desarrollo del milenio. Asimismo, y muy vinculado con la participación de las mujeres en el mercado laboral, que también ha aumentado de una manera muy, muy grande. Esto sí, no, esto también es el mundo y, de hecho, ha aumentado mucho más entre las mujeres que entre los hombres y mucho más rápidamente. Creo que... Ah, esto ya lo vamos a dejar. Bueno, esta es la, creo que la última, antes de... Ah, perdón, tengo dos o tres más, perdón. Un pilar, entonces, del concepto de mujer y salud que desarrollamos en el informe, y también así fue desarrollado aquí, es la salud de las mujeres. El otro pilar es las contribuciones de las mujeres a la atención a la salud. Y de esto sí, casi no voy a hablar, porque es el tema que va a abordar Felicia. Solo quisiera mencionar que en el informe hablamos de las contribuciones de las mujeres a la salud en el hogar, en las comunidades, en las instituciones de salud y a los niveles más altos de políticas de salud y gobernanza. Y como les decía al principio de mi presentación, tanto la salud de la mujer como el papel de las mujeres como proveedoras de atención, desde nuestra perspectiva, están enmarcadas en las mismas transiciones que afectan globalmente la transición económica, una transición social, la transición ambiental y la transición demográfica. Y esto lo analizamos con bastante cuidado en el informe. Y obviamente hay factores de contexto muy importantes, como la equidad de género, los derechos humanos, la justicia social, el desarrollo humano en cada sociedad y la cultura, que afectan a las mujeres en ambos roles. Y esta área gris de superposición es una que nos interesa particularmente. Déjenme darles solo un ejemplo de cómo se vinculan estas dos áreas. Tomando la salud materna, un tema en el que personalmente he trabajado por muchos años, las mujeres que mueren de complicaciones durante el embarazo, el parto o el puerperio, son generalmente las mujeres más pobres, son las mujeres que tienen menos capacidad de llegar a servicios de atención de calidad de una manera oportuna. Y esas mujeres, las que tienen las necesidades más altas, son atendidas por miembros del sistema de salud que tienen poca capacitación, que tienen muy limitada posibilidad de llevar a las mujeres a niveles más altos, como podrían ser parteras tradicionales o tal vez trabajadoras comunitarias. En pocas palabras, las mujeres con las necesidades más altas son atendidas por las mujeres, porque en general son mujeres, que también están menos empoderadas en el sistema de salud. Entonces es un círculo vicioso realmente, que a través del informe y otros esfuerzos, tratamos de ofrecer soluciones para romperlo. Gracias, Felicia, quizás diapositiva, no se suponía que estuviera. Gracias. Como organizamos la presentación, déjenme nada más mencionarlo rápidamente. Yo di esta introducción, ahora Felicia va a hablar del estudio que ella dirigió y después brevemente voy a mencionar las recomendaciones que tenemos en el informe y Felicia va a cerrar hablando un poquito sobre estas recomendaciones en el contexto de México. Gracias, Ana. Es un verdadero placer poder estar aquí en la Fundación Mexicana para la Salud por muchas razones, pero el primero, como mencionó Ana, es que realmente, de hecho, creo que fue en esta misma sala, prestado en aquel entonces por nuestro maestro, el Dr. Sobrón, que se desarrolló la idea de Mujer y Salud con mi marido, el Dr. Julio Frank, y con Ana. Y realmente, Fund Salud y esta sala es el núcleo, el corazón de donde nació una idea que ya está dando la vuelta al mundo. Y el segundo es porque tengo el orgullo de poder compartir con ustedes que es aquí en Fund Salud y en particular con el maestro Héctor Ariola y Oscar Méndez, quien lo veo por acá, que se hicieron todos los cálculos económicos para este estudio que ahí está, está sentado. Entonces, realmente sí son datos hechos en casa sobre México, pero también proyectado a nivel mundial y creo que es uno de los mejores ejemplos de lo que esta gran fundación, que ya lleva 30 años, plus unos meses, creo, ha podido dar a la salud de México y a la salud del mundo. Es otro de lo que ha sido una serie, algo que realmente fundó nuestro maestro, el Dr. Sobrón. Yo quiero, y tengo el gusto de presentar a ustedes, como dijo la Dra. Langer, la parte económica, el valor de las contribuciones. Me van a perdonar si les estoy dando la espalda. ¿Quieren cambiar si puedo ver? Porque nuestros comentaristas ya vi que tampoco... ¿Sí se ve bien? Ok. All right. Entonces, ah, pero hay dos desientos, y así no siento que estoy dando la espalda al presidente de la fundación, que eso no se vale, por favor. Además, no sé, además la vista es mejor que la vista de... ¿Sí? ¿Segura? Ok. Que yo quiero compartir con ustedes cuatro, o cuatro y medio, partes de este estudio. Lo que es la transición económico y social de las mujeres con un enfoque particular en América Latina. El marco analítico y los métodos y datos que utilizamos y aplicamos para este estudio, que son completamente nuevos, y repito, hechos creados en México. Y los resultados a nivel mundial y en particular para México, del valor, vamos a decir, real de todas las contribuciones de las mujeres dentro y fuera de sus casas, a lo que es el sector salud y la salud. Primero, quiero llevarles a un viaje que ha sido relámpago de lo que es la transición social y económica de la mujer en nuestra región. Los niveles educativos de las mujeres se han incrementado dramáticamente. Estamos viendo aquí datos que comparan 1950 y 2010. Es el número de años promedio de escolaridad y es otro, nuestra región y nuestro México. A la vez, hemos visto un increíble aumento en la participación laboral de la mujer. Esos son datos de 1970 a 2010. Y es muy interesante que México está en primer lugar. El aumento ha sido realmente increíble. Ahí estamos viendo un aumento de más de 300% en la participación de la mujer en lo que es la economía. Y por encima mucho del promedio, obviamente, de América Latina y el Caribe. Pero aquí se ve un aspecto que me parece muy importante. ¿Dónde es el motor del crecimiento de nuestras economías? Pues, lamento decir que no es entre los hombres y me da gusto decir que es entre las mujeres. Si bien la tasa de participación laboral de nuestros hombres es más alta que la de las mujeres, no hemos visto cambios en las últimas décadas. Es en la participación laboral de la mujer que estamos viendo el dinamismo, el cambio, lo que es el motor de lo que va a ser el crecimiento y la salud, yo diría, económica y social de nuestros países. No estamos hablando, cuando estamos viendo estas cifras de participación laboral, solo de participación en áreas económicas poco remuneradas o de poca educación. Estas son las tasas de participación de mujeres en la medicina en una serie de países alrededor del mundo. Hemos visto cambios muy impresionantes. Sin embargo, cuando buscamos lo que es el reconocimiento, el valor, tanto en salarial como en este caso la premiación que recibimos, pues todavía estamos muy atrás. Estos son los números, los premios Nobel ganados por mujeres en medicinas o ciencias médicas desde principios de 1901 a 1920. Y vemos que ha habido una mejoría, pero la verdad, amigos y amigas, es poquito. Seguimos siendo de las pocas que recibimos el reconocimiento, pero también la remuneración y así los estímulos, los incentivos y el apoyo por la política pública que necesitamos para poder ser la fuerza que podemos ser.